No, pues que sin el ejército no seríamos nada, sin el ejército pues no teníamos seguridad, tanto para el ejército como para la policía, para todos los entes de seguridad, son muy importantes y sin ellos, si no hay seguridad no hay nada, si hay seguridad lo tenemos todos. El ejército, uno de nuestros principales respaldos en la provincia, yo allá desde el municipio de Prado, todos los días añoro tener más soldados, más respaldo, porque hoy gracias a la presencia de un pelotón a cargo de Micrones Castellanos y de la motorizada que acompaña el municipio de Prado, hemos articulado con la policía y hemos logrado no solo mejorar la percepción de seguridad, también hacer algunos positivos, controlar el tema de microtráfico, a Vigeo, hay muchas actividades que de verdad que solamente respeto, gratitud y palabras de exaltación para una institución tan importante y tan valerosa para nosotros los ciudadanos colombianos. Bueno, una institución bastante comprometida con la ciudadanía y por supuesto que hoy resaltan la labor de nuestra gobernadora en torno a unir a los alcaldes para fortalecer este componente tan importante de seguridad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.